La decisión del gobierno de Argentina de brindar asilo diplomático a los seis miembros de nuestro equipo en su residencia oficial en Caracas el 20 de marzo de 2024, así como la del gobierno de Brasil de resguardar los intereses argentinos en Venezuela desde el primero de agosto se han dado en estricto apego al derecho internacional para garantizar su protección y la garantía de sus derechos humanos. Se trata de seis personas honorables que, como millones de venezolanos, han servido a la causa por la democracia y por la libertad de manera valiente e incachable. Las pretendidas y absurdas acusaciones en su contra, así como las decisiones unilaterales por parte del régimen venezolano, violando convenios internacionales en materia de asilo diplomático e inmunidad en las misiones diplomáticas, representan una grave amenaza contra ellos, contra quienes hemos asumido la defensa de la democracia en Venezuela y contra los derechos e intereses de las naciones que tienen representaciones en otros países. El principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, según las convenciones de Viena para las relaciones diplomáticas y para las relaciones congelares, es sagrado, y abarca no solo a sus espacios físicos, sino también la dignidad e integridad de las personas allí presentes. El asilo diplomático como principio e institución de profundo espíritu latinoamericano ha servido para proteger a quienes son perseguidos políticos y ha sido pilar esencial de la doctrina en materia de protección a los derechos humanos. Su convención, firmada en Caracas, es clarísima sobre su alcance y sobre su implementación. Hoy pretende ser violada, precisamente en esta ciudad. Alertamos al mundo sobre las consecuencias que las violaciones a estas normas podrían suponer para nuestro país y para toda la región. También pedimos a las naciones democráticas acompañarnos y brindar el acompañamiento y protección necesarios para todos aquellos activistas que sufren el acoso y la persecución en estas horas. Asimismo, les solicitamos hacer las gestiones pertinentes para que se emitan los salvoconductos para nuestros compañeros, según lo estipulado en el derecho internacional. Estamos decididos a avanzar con serenidad, coraje para el que nos hicimos hacer fish. Bienvenida. yn